La falta de agilidad para manejar las riendas de un caballo al parecer sería la principal causa de la caída de un menor de 11 años cuando galopaba al animal, hecho que posteriormente le provocó la muerte. De acuerdo al reporte de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, el fatídico incidente ocurrió este lunes en horas de la tarde en la finca de razón social La Reliquia, localizada en el corregimiento de Rincón Hondo, jurisdicción de Chiriguaná, Cesar. Ante este caso fortuito, el infante fue conducido rápidamente al Hospital San Andrés de la citada localidad, donde lamentablemente llegó sin signos vitales. Péritos judiciales de la SIJIN realizaron la inspección técnica del cadáver y adelantan las indagaciones de este hecho.